Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Evelyn Peña de Oriflame para mí y te invito a que te quedes los próximos minutos porque te voy a compartir por qué deberías empezar a usar Novege Plus y por qué te va a encantar tanto que lo vas a recomendar con tu familia, tus amigas, tus conocidas y con todas las mujeres y hombres con los que te encuentres. Y es que Novege Plus de Oriflame son los tratamientos faciales de última generación diseñados en Suecia, elaborados en Suecia que pasaron de ser buenos a ser ahora totalmente excelentes y extraordinarios. Y la verdad es que yo estoy súper contenta porque tengo ya un par de semanas usándolos, entonces te voy a compartir desde mi experiencia y con todo lo que me he capacitado. Así que pues vamos a empezar porque Novege Plus se ha convertido en la triple M, se ha convertido en una formulación de sistemas faciales más poderosa, se ha convertido en mucho más rápida para que veas resultados en muy poco tiempo, pero sobre todo también en una formulación más delicada con todas las pieles. ¿Y por qué decimos que Novege Plus es más poderoso? Porque bueno, anteriormente los tratamientos faciales de Novege pues tenían ya una formulación que era muy buena con la piel, pero la verdad es que gracias a que tenemos como empresa nuestro propio Instituto del Cuidado de la Piel, más de 150 científicos que están innovando y desarrollando cada vez nuevos productos, pues Novege Plus es ahora sí que el resultado de más de siete años de investigación científica con la mejor tecnología europea para encontrar realmente un producto y una fórmula que pueda atacar los signos más visibles del envejecimiento. Así que si a ti te preocupan las arrugas profundas, tener poros abiertos, manchas, ojeras, falta de firmeza en la piel, o incluso algunas marcas que quieras desaparecer, pues quédate justamente aquí porque de eso es lo que vamos a hablar. Pues Oriflame ha desarrollado 11 tecnologías para precisamente combatir los principales signos del envejecimiento. Y sobre todo, algo que es muy importante es que de toda esta innovación, nueve de esas 11 tecnologías van a estar presentes en cada uno de nuestros tratamientos faciales. Quizás tú has escuchado hablar de la vitamina C o del retinol o del ácido hialurónico o incluso de la niacinida, que son ahora sí que estos componentes que se están usando mucho en tratamientos faciales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha constatado que estos ingredientes y estas formulaciones son agresivos con muchas pieles. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas vitamina C, pues tienes indicado no asolearte, tienes que aplicarlo de noche, o sea, tienes que tener muchos cuidados porque si no el efecto se puede revertir o incluso puede ser contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Oriflame? Pues obviamente investigó todo lo que estaba presente en el mercado, pero lo que quisieron hacer era encontrar formulaciones propias que fueran igual de poderosas, pero no agresivas con la piel. Así que lo que hicieron fue patentar ahora sí que estas formulaciones únicas que no la tienen ninguna otra marca, que no la vas a encontrar en ningún otro tratamiento facial, porque le pertenecen a Oriflame y solamente Oriflame las puede usar en sus productos de uso cosmético y cosmecéutico. ¿Y pues por qué decimos que estos productos ahora son mucho más rápidos? Pues porque vas a empezar a ver resultados ahora sí que garantizados desde las primeras dos semanas. Y la verdad es que esto me sorprende mucho porque yo decía, bueno, tengo que esperar 15 días para empezar a ver mi piel, pues con un tono más uniforme, mis poros incluso, pues ahora sí que más cerrados. Y fue muy sorprendente porque no solo me ha pasado a mí, cada vez somos más personas que empezamos a usar la rutina y de verdad, o sea, desde la primera aplicación sientes tu piel mucho más hidratada, pero al tercer día empiezas a ver ahora sí que resultados. Quizás a lo mejor una mancha la ves un poco más tenue, quizás tu piel incluso la sientes más suave. Y entonces dices, si esto me pasó al tercer día, claro que la voy a seguir probando porque tengo garantía que a los 15 días mi piel va a empezar a verse mucho más diferente. Entonces, de verdad que los efectos son súper, súper rápidos. Y además, pues es mucho más delicado porque te comentaba justamente que a través del Instituto del Cuidado de la Piel, Oriflame quería encontrar sus formulaciones que las pudieran usar hasta las pieles más delicadas. Es decir, hasta aquellas personas que ahora sí que no podían ponerse nada en el rostro porque todo les irritaba, pues incluso para ellas todos estos tratamientos faciales que te voy a presentar a continuación los van a poder usar. Y además es importante que sepas que los tratamientos faciales de Oriflame no son simplemente productos cosméticos. Entran en una gama especial que se llama cosmecéutico. Es decir, es un producto cosmético, pero que en su formulación de origen tiene incluidos ingredientes de grado farmacéutico. Por lo cual van a trabajar no solamente la primera capa de la piel, sino la segunda capa de la piel. Y además son productos dermatológicamente probados y oftalmológicamente probados porque justamente el contorno de ojos está totalmente garantizado que su fórmula es tan suave que las pieles delicadas los van a poder probar. Así que de verdad, si conoces a alguien que tenga piel sensible, puedes recomendarle abiertamente nuestros tratamientos porque tienen esta garantía de delicadeza. Y Oriflame no solamente tiene esta formulación que es suave con la piel, sino que también queremos ser suaves con la naturaleza, hacer el menos daño o impacto posible. Y por eso es que los envases son mucho más ecológicos, las fórmulas son totalmente biodegradables, todo está totalmente libre de parabenos y sobre todo hay un aproviciamiento responsable de ingredientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los ingredientes que son usados en nuestras formulaciones, pues ahora sí que se tienen campos controlados de riego de agua y pues obviamente esto ayuda muchísimo a tener un menor impacto en el medio ambiente porque algo que le interesa a Oriflame es seguir siendo la empresa número uno en sustentabilidad y tener formulaciones conscientes. Así que, ¿cuáles son los cuatro tratamientos que vas a poder encontrar en Novege Plus? Pues bueno, el primero se llama rutina antiarrugas. Su empaque va a destacar por tener un color verde y pues sus productos se van a enfocar en trabajar las arrugas en sus tres dimensiones, largo, ancho y profundo. Y como te comentaba, en tan solo dos semanas, es decir, en 15 días vas a empezar a notar una reducción significativa de las arrugas y pues obviamente después de las 12 semanas que dure el tratamiento podrás llegar a ver hasta 50% menos arrugas en tu piel. ¿Para qué edades está diseñado este sistema? Pues algo que también es muy innovador es que no tenemos una edad en específico, sino más bien cada tratamiento es de acuerdo a la necesidad, a lo que tú estés buscando, a lo que tú desees reducir en tu piel o lo que desees combatir, va a ser la selección que vas a tener que hacer. Así que si a ti te preocupan las arrugas, la primera rutina es la ideal para ti. Y bueno, la segunda rutina facial se llama rutina efecto lifting. Y cuando hablamos de lifting, hablamos justamente de este levantamiento en la piel que ahora sí que nuestra papada pues ya no se note tanto o que incluso, por ejemplo, el párpado ya no se vea caído o que incluso el cachetito pueda levantarse, pero sobre todo también que nuestro óvalo facial se vea mucho más definido. Así que esta rutina es ideal para devolverle la firmeza y la elasticidad a la piel y sobre todo que estos resultados de remodelación pues puedan perdurar en el tiempo. Pero no solamente vas a estar reafirmando tu piel, sino que algo que me encanta de este tratamiento es que además de que reafirma, trabaja las arrugas y el tono de la piel. Entonces está increíble este tratamiento. Yo te confieso que es el que más han estado comprando mi familia y mis socias y la verdad es que les ha encantado, 100% garantía de satisfacción. Y bueno, el tercer sistema se llama rutina anti manchas y es justamente el que yo me pedí y que tengo ya un par de semanas usando. ¿Por qué razón? Porque bueno, ahora que seguimos todavía en el verano, pues algo que pasa pues es que nos exponemos mucho a la radiación solar y también como yo trabajo desde casa, uso mucho luz blanca de mi computadora, de electrónicos y la verdad es que yo cometí el error de usar solamente bloqueador cuando salí al exterior. Y algo que me sucedió es que la luz blanca pues empezó a ahora sí que darme algunas pigmentaciones que no me gustaban en mi rostro. Así que la rutina anti manchas te va a aumentar la luminosidad de tu piel hasta en un 50% en tan solo dos semanas. Entonces imagínate que puedas usar una rutina que a la vez que te aclara el tono de la piel, te trabaja a profundidad la mancha y además tiene ingredientes para ir trabajando las arrugas a la vez. Entonces a mí me encantó. Yo les confieso que estoy a un par de semanas de cumplir 40 años de edad, pero la verdad es que si mi rostro se ve como está es gracias primeramente a Novesh y ahora a Novesh Plus. Y nuestro cuarto tratamiento es la rutina anti imperfecciones diseñada especialmente para adultos. Si tú conoces a una persona que haya tenido acné en la juventud y que desafortunadamente le hayan quedado marcas en la piel, que siga teniendo brotes o imperfecciones o que incluso de esto pues tenga los poros muy dilatados o muy abiertos, la rutina anti imperfecciones va a ser la clave para trabajar esta problemática y poder hacer que su piel luzca mucho más tersa, mucho más uniforme y sobre todo ir borrando esas odiosas manchas o cicatrices del acné. Y estos resultados se empiezan a ver igual también en tan solo dos semanas. Así que como ves son los cuatro tratamientos de los cuales vas a poder escoger de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo que tú estás buscando. Déjame decirte que en Oriflame tenemos la solución para ti. Y bueno, ¿qué pasa cuando tú adquieres toda tu rutina completa? Pues que obviamente vas a poder tener hasta siete veces mejores resultados que si compraras los productos por separado. Así que lo primero es que sepas qué va a incluir tu rutina. El primer paso va a ser nuestro limpiador. Este limpiador es muy suave con la piel, tiene un aroma delicioso. De hecho, desde que lo aplicas en el rostro, pues te limpia impurezas, te quita residuos de maquillaje, limpia profundidad, hidrata y a la vez tonifica. Es necesario en este caso enjuagarlo y hay que aplicarlo mañana y noche como paso número uno. No te preocupes porque cada producto en el diseño del envase tiene marcado con un circulito cuál paso es el que es dentro de la rutina. Así que el limpiador sería nuestro paso número uno. El segundo paso va a ser aplicar nuestro contorno de ojos. Y pues recordemos que este producto siempre tiene un tamaño mucho más pequeño porque la cantidad que se necesita pues es mucho menor. Hay que aplicarlo con nuestro dedo anular y lo vamos a empezar a aplicar donde se nos forman las patitas de gallo y con ligeros toquecitos todo lo que es el huesito que está protegiendo a nuestro ojo. Por eso es el contorno del ojo. Igualmente se aplica mañana y noche. El paso número tres va a ser nuestro suero potencializador o también llamado serum y este va a ser la magia de que obviamente va a intensificar los beneficios del último paso que sería la crema de día y de noche. ¿Cómo te aconsejo aplicarlo? Pues bueno, trae su dosificador, ponemos ahora sí que una gotita, lo distribuimos y vamos como a hacer un escudo protector en nuestro rostro para que se aplique y en el cuello también. Y nuestro último paso va a ser usar nuestra crema de día o nuestra crema de noche. La diferencia es que la crema de día va a hidratar y a proteger nuestra piel porque trae incluso protector solar del 30, es decir, te protege 300 minutos del sol. Entonces, no solamente del sol, sino también de luz blanca y eso me encanta. Y la crema de noche pues trae incluso una textura diferente, huele deliciosa. A mí me encanta aplicarla todas las noches, me gusta el aroma, me gusta cómo se siente. Y lo mejor es que mientras tú duermes, tu piel se va a estar reparando para que cuando amanezcas, amanezcas totalmente radiante. Y bueno, la verdad es que tenemos muchísimos testimonios de personas reales. Ellas son socias de Oriflame, es gente que nosotros conocemos, que ya tienen más de dos semanas usando los productos. Y la verdad es que los cambios han sido sorprendentes. Así que una recomendación que te quiero hacer, si adquieres ya tu rutina de belleza, es tómate la foto el primer día, tómate una foto de frente, tómate una foto de perfil, consérvala en tu celular y a los 15 días vuelve a tomar la misma foto y de preferencia en el mismo lugar para que tú veas cuáles son los resultados. Yo no necesito decírtelo, se ven realmente menos ojeras, poros más cerrados, la piel más luminosa, mucho menos arrugas e incluso más definió el óvalo facial. Sea la rutina que tú elijas, de verdad vas a tener resultados garantizados. Así que cada día somos más personas las que estamos adquiriendo esta rutina europea, lo mejor de la tecnología sueca a nuestro alcance. Los envases de verdad son lujosos, los productos huelen delicioso, los mejores ingredientes y sobre todo resultados reales en personas como tú y como yo, que somos personas reales, que nos encanta cuidar nuestra piel y que obviamente queremos vernos más jóvenes, más radiantes y obviamente con mucho menos arrugas. Así que no lo pienses más y atrévete a hacer la diferencia en tu piel y conocer No Beige Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!